Dos grupos de turistas fueron víctimas de cobros excesivos por el consumo de alimentos y bebidas en Cartagena. La policía y la alcaldía les pusieron el tate quieto a los responsables. El primer caso ocurrió en Boca Grande, donde un grupo de estadounidenses estuvo a punto de pagar 3 millones de pesos por una mariscada y algunas bebidas embriagantes. Sorprendidos por el cobro, los extranjeros exigieron la revisión de la cuenta, la cual fue ajustada a 1 millón 583 mil pesos, valor que tampoco fue aceptado por los turistas. Dado que el costo real, verificado por las autoridades, era de 854 mil pesos. Estamos recorriendo las playas, haciendo una actividad preventiva, dando a conocer los precios y todo este tipo de actividades que se deben estar ejerciendo para que no sean objeto de abusos de precios. Y pues estamos teniendo unos resultados satisfactorios, ya que la ciudadanía no se está quedando callada, está denunciando y estamos logrando proceder en estas actividades para ejecutar la norma como está establecida. Tras lo ocurrido, las víctimas denunciaron la estafa, lo que terminó con el sellamiento del lugar y la suspensión indefinida de la propietaria de la Asociación de Vendedores. Otro caso similar ocurrió, pero esta vez en Playa Blanca. Dos argentinas pagaron 525 mil pesos por bebidas, un parasol y dos sillas. Tras denunciar el cobro, la policía les devolvió la suma de 461 mil pesos, dado que el valor real del consumo era de 64 mil pesos. Con mi tarjeta de débito he pagado la cuenta, muy amargada, con mi hija nos fuimos rápido a la combi. Por suerte la noticia de ayer fue que hemos recuperado el dinero que nos habían quitado. La policía activó un equipo élite que realiza patrullajes preventivos en las playas para evitar nuevos casos de abuso.